Que les bendiga, amados y amados. Contentos de estar en la casa de Dios. Él ha sido bueno con nosotros, cada uno de nosotros, en todo momento. Y no se acaba la bendición de Dios. Cuando leo Robado, por ejemplo, dice, para los suyos, todo abunda para bien. Cuando pones tu propósito a ser él, él es bien. Así lo creen firmemente. Y esta mañana quiero alabar junto con ustedes. Vamos a ponernos en pie. Y besando decirle al Padre Santo, gracias por tu bendición. Gracias porque tú nos has protegido hasta el día de hoy. Gracias porque tú dices, Señor, que abunda, Padre Santo. Tú eres bueno. Te alaba a la congregación. Señor, esta mañana hablamos juntos del Espíritu. Y en verdad, Padre, ven y quebranta nuestro corazón. Ven y unida el corazón. Ven y un palabra fresca en nosotros. Tanto te necesitamos, Espíritu Santo. Tanto te necesitamos, oro por mi ciudad, oro por lo que has dado, oro por el país, Padre. Por todo lo que está sucediendo está en tus manos. Espíritu Santo está en tus manos. Declaramos que tú eres, Padre, en tu nombre poderoso de Cristo Jesús. Pon tu mano en la situación, Padre. Todo aquello que quiere impedir, todo espíritu malo, Padre. Tú rompes esas cadenas, en tu nombre poderoso de Cristo Jesús. Ven, Padre Santo, Espíritu Santo, ven. Aleluya. Gracias. de El Papa, yo me acercaré a ti. alma de aquella que quieres ser para ver tu gloria y tu poder y eso todo ha sido bien en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a mi porque tu pieza me ha sostenido tu pieza me ha sostenido en la sombra yo te buscaré mi alma está pegada a mi mi alma está pegada a ti mi alma está pegada a mi y eso todo ha sido bien para ver tu gloria y tu poder y eso todo ha sido bien en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a mi y porque tu pieza me ha sostenido oh tu pieza me ha sostenido oh tu pieza me ha sostenido oh tu pieza me ha sostenido aleluya 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Debería alabar Mi Padre Jesús Aleluya, su reino está cerca Su reino está cerca Aleluya Alabas 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 Simplemente alabas Está llorando alabas En la prueba alabas Está subiendo alabas No importará Tu alabas a escuchar La mente abriendo caminando La mente abriendo sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar No da de cuentas la mente de cierra Manda baja para los que confí Camina contigo de noche y de día Manda en tus manos 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 Manda en tu manos Manda en tus manos Manda en tus manos Manda en tus manos ¡Gracias! 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 Ese verso La gente necesita Que el miedo Que Dios está hablando El lobo De esa frase Se necesita Cuando le queda En silencio Es porque Él está hablando Nadie sabe Lo que Dios Está preparando Pero Él sí sabe Lo que Él está preparando Nadie sabe Lo que Él está preparando Pero Él sabe Lo que está preparando Los tiempos Cerramos Yo no soy La persona Que me pone miedo A lo que está sucediendo No Observemos los tiempos Jesucristo Maestro No sé Señor Observa los tiempos Observa los tiempos Ahorita La profeta Que no se sale De su libro Sus palabras En fin San Antonio Señor No te das cuenta Lo que está pasando No te das cuenta Ay Pero no Es todo lo que Dios Tuvo que decir Mira Yo estoy mirando Yo estoy mirando Y estoy preparando Ahora Y su pelo Se despierto Yo quiero Que no se despierto Con ustedes Yo quiero Que el Espíritu Santo Deje Y despedir En esta casa En el libro Con nosotros Adiós Adiós Que estoy aquí En mi casa En el libro Nosotros Porque Levan Levan Estos dolores La tierra Está cimiendo Y el Señor Está en la puerta En el libro A ver Que va a obligar Dios Una vez Adiós Adiós I love Adiós I love Adiós I love Adiós Una vez más Canta Adiós Alaba Adiós 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 alabar a Dios Señor, alabamos tu nombre alabamos tu santo nombre eres merecedor de toda honra y de toda gloria habrá razón en esta mañana para alabar a Dios habrá razón, habrá motivo que ha hecho Dios con tu vida si estás en este periodo de silencio la palabra nos dice que esperemos que confiemos, que estemos quietos estemos prestos para oír lo que Dios está hablando a nuestras vidas y nosotros nos unimos en esta mañana como cuerpo de Cristo para alabar y glorificar el nombre de Dios Todopoderoso en Lucas del capítulo 4, verso 14 quisiera leer esta porción de la palabra dice de esta manera y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su palma por toda la tierra de él alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha hundido para dar buenas nuevas a los pobres le ha enviado a sanar a los quebrantados de la razón a pregonar libertad a los cautivos y piscar a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y en lo grande del libro glorió al ministro y se sentó los hombros de todos en la sinagoga estaban convictos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el libro de José en esta mañana estamos maravillados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas todos los podemos encontrar en este pasaje en la cual decía me ha hundido para dar buenas nuevas a los pobres sanar a los quebrantados de corazón libertad a los cautivos piscar a los ciegos libertad a los oprimidos todos estábamos ahí y todavía Dios si te encuentras en ese en ese cuadro de vida el Señor está aquí Él sigue haciendo la obra que solamente Dios puede hacer solamente Dios lo puede hacer tú no hagas lo que puede hacer es maravilloso creer a Dios y saber que Él cumple sus palabras gracias Señor porque una vez más le dices gracias Señor gracias levanta un clavo al Señor levanta una oración de agradecimiento si estamos cruzando cosas difíciles en nuestras vidas Señor pero sabemos que la otra vez está en ti y alabamos tu nombre glorificamos tu nombre hemos invocado tu nombre Señor porque tú prometes ahí está escuchar este clamor escuchar esta oración esta mañana el que está oprimido el que está contigo el que se encuentra pobre Señor hay buenas nuevas hay buenas nuevas en el que es Cristo Él está aquí para restaurar todo nuestro ser hay motivo de dar una oración de Señor a Él de contigo de alabar su nombre gracias Señor gracias 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 Señor por despertarte un momento que será que nos preguemos para dar nuestra ofrenda a Dios en esta mañana nuestros diezmos los que están viendo por Facebook Live bienvenidos también a la manera de dar a través de aplicación de de Zell así que lo que nos vienen haciendo de esta manera gracias a Dios que nos permite vamos a darle un cambio Señor como decíamos Él es merecedor de gloria Él es merecedor de todo reconocimiento y ya reconocieron le reconocemos también en en alabar en alabarle a través de nuestras sorprendas acuérdate al entrar puedes agarrar un sobre los 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 ah mujeres están dando sobres ahorita pero si cuando entres ellos tienen sobras en sus manos les puedes pedir en este momento ah para que te ulas en este tiempo de ofrenda y de hacemos listos vamos a orar y vamos a dar gloria al Señor Padre te damos gracias en esta mañana gracias por lo que tú has hecho Señor has hecho milagros Señor y aun cuando lo vemos donde está el fin donde está la respuesta Señor tú nos dices que esperemos esperemos cumplimos creamos así lo hemos hecho Señor y hemos sido testigos de mirarlos en nuestras vidas gracias damos por la provisión a nuestras vidas damos porque sabemos que tú nos enseñaste a dar te diste completo el sacrificio por nosotros Señor damos porque queremos bendecir a otros damos anunciado en este templo gracias Señor te alabamos recibe nuestra ofrenda de gratitud en el nombre de Cristo Jesús Amén con Dios sienta más fuerte ¡Gracias! 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 No hay otro lugar como la casa de Dios, que Dios tiene exclusivamente dedicado para él, para recibir bendición de Dios. Y por supuesto, la bendición es para su pueblo, para sus colegas. Y cuando la Biblia nos habla de vivir a la casa de Dios, dice entrar por sus puertas con acción de gracia. Por sus sabios, con alabanza. ¿Qué son los sabios? La iglesia se compone del parking o el parqueadero, el templo, donde están reunidos. Y este lugar que se considera la plataforma también como el lugar, el cerro. El templo o la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo, que estaba compuesto del atrio donde estaba afuera. En la parte más grande que le emana el lugar santo, el lugar santísimo. Pero ahora el Espíritu de Dios mora dentro de usted, en su cuerpo, alma y espíritu. O sea, lo intrínseco de donde Dios mora debe ser el centro de su propio corazón. Que agradezcamos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Que reconozcamos que Él es Dios. Que Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Y la bendición es que dice, pueblo suyo, somos y ovejas de sus padres. ¿Cuántos adoran al Señor? Dale una adoración al Señor. Ahí está. Vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Pero antes, a unos que me están viendo, todos tenemos necesidades. Y nos pasaríamos aquí, quizá, mucho tiempo orando por cada necesidad. Pero la bendición de la presencia de Dios, que no está solo en un lugar, sino que la tierra está llena de su gloria. Y cuando buscamos su rostro, Él no se deja que no lo alcancemos. Él es el Dios que se hace. Y hasta aquí creo yo firmemente, y tal vez estoy de acuerdo usted conmigo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Lo que sigue, confiamos que también nos va a ayudar en el Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, hay una oración que queremos involucrarnos ya desde un terreno denominacional, Iglesia de Dios, que está mundialmente. El Siervo de Dios, hermano Tindio, con supervisión general de la Iglesia Mundial, de la Iglesia de Dios, ha propuesto invitarnos a todas las congregaciones que mantengamos este mes de oración. ¿Cuántos estarían de acuerdo en buscar el rostro del Señor más en oración? Por supuesto, venir a estar juntos en coinomía, en la presencia del Espíritu Santo. Pero vamos a orar este mes. Dedique tiempo. Hay tanto que orar. Haga una lista de las cosas urgentes, de las cosas importantes, que usted quiere ver la mano de Dios, obrando y glorificando su nombre. Si hay algo que la Iglesia no debe perder de vista, es que cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos bendice. De hecho, hay un cuero que cantamos cuando al pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Y creo que nos hemos dejado arrastrar por la corriente de un sistema que está vacío, escueto, no tiene aliento, es efímero, es pasajero, es ceniza. Pero el fuego de Dios está, no en la ceniza, en personas que hemos dejado que el Espíritu de Dios mueve en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Espíritu de Dios está en ti. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nuestra naturaleza no quiere nada de Dios. Es astuta, es engañoso, el corazón es perverso, dice Jeremías, quien lo entenderá. Pero Dios sí conoce nuestro corazón. Y basado en esto, todos tenemos necesidades urgentes e importantes. El canto que cantábamos, y mi esposa incluso dijo, que a veces parece que Dios no oye. Pero es cuando más se está trabajando. A veces nosotros queremos las cosas macro way, pedir y se os dará, es promesa de Dios. Pedir y se os dará, pero ¿cuánto cuesta pedir? Cuando nos acercamos a Dios, de hecho no debe de importar ni el tiempo que dedicamos buscando a Dios, porque tenemos una condición concreta, de que me está oyendo. Estoy hablando ante la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Y cuando hablamos de orar, pues invitamos a la iglesia de Dios a orar en todo este trayecto, no nomás en el mes de octubre. De hecho, en este mes, ustedes saben que se promulga mucho el satanismo, se promulga mucho en los medios de comunicación, sobre todo la televisión, sobre todo la televisión, programas completamente de terror. En otras palabras, bajan al inframundo que existe en un término superficial y conciencia ficción, y hay personas que les encanta estar con el demonio. Por eso nuestros hijos ya no tienen miedo a nada, porque el sistema ha procreado elementos que el muchacho poco a poco vaya quitando temor a cosas que deben de tener temor. Algunos se creen con una mente tan amplia que creen que pueden... Bueno, esas mentes amplias, que a veces son más bien canastas de basurero, reciben todo, por supuesto no le hacen nada, porque es una canasta de basurero. Pero cuando se trata de adorar a Dios, entonces tenemos que darle lo mejor de nosotros. Nosotros somos vasos, aunque somos de barro, pero donde Dios se quiere glorificar y manifestar. Ser puntos de bendición donde quiera que estemos. No necesitas un pastor que venga a orar por tu hijo, por tu necesidad, porque tú también eres un hijo de Dios. Y alguien dice, no es que usted está más cerquita del cielo. ¿Quién dice eso? Todos podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. El Señor le dijo a Jeremías, y era el profeta de Dios, y era el que estaba predicando la palabra de Dios que mandaba sobre Israel. Y por supuesto lo que Dios mandaba decirle no le gustaba al pueblo de Israel, y lo metieron incluso en una mazmorra húmeda de agua y lodo ahí, que lo tenían a pan y agua. ¿Saben por qué no lo mataron? Porque Dios estaba con Jeremías. Y ¿saben por qué Jeremías se mantuvo ahí al margen y no se estuvo quejando? Porque tenía una relación profunda con Dios. A veces nuestra ausencia de comunión con el Señor es lo que nos permite abrir una puerta a un montón de influencias, erróneas, equivocadas, que producen temor. Pero cuando buscamos el rostro del Señor, temprano yo te busqué y no lo estábamos cantando ahorita. Que no se convierta las verdades bíblicas en cliché, que es un cliché, en una repetición. Aunque rezamos los salmos, salmos es repetir los salmos. Y la repetición es bíblica porque repitiendo los salmos o la palabra de Dios se aprende. A los niños hay que repetirles la Biblia, no hay que leerles la Biblia. Hay que estar seguros que están aprendiéndose la palabra de Dios. Porque un niño es un campo blanco, un campo limpio, que recibe la buena semilla. Y la buena semilla tiene que dar frutos futúricos. Pero es que queremos darle la semilla, la buena palabra a los jóvenes. Que ya para entonces están medio mezclando con el mundo. Y la Biblia dice que esa semilla es como la que cayó entre espinos. Los espinos son carlos, son espinas, no benefician. Solo quitan la nutrición de la semilla. Y de ahí crecen entre las espinas. Y la Biblia llama que hay espinas y estas situaciones son los placeres del mundo y las riquezas. Entonces, ¿a qué edad se están yendo nuestros jóvenes al mundo? A los 18 decimos, no desde que nos dejamos que otras cosas nos sembraran. Nuestros jóvenes estadísticamente llegan a una edad adulta y no tienen el concepto que a veces más bien hemos creado tradicional de lo que es alabar a Dios. Entonces, adorar a Dios no es algo tradicional, aunque involucra unas ciertas liturgias tradicionales. Pero adorar a Dios es cuando lo hacemos de íntimo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar entonces este mes. La otra oración importante es por nuestro presidente, porque ahorita es nuestro presidente. ¿Cuántos aman al presidente Trump? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar a Trump? Y no en los medios virtuales, porque hay tantas cosas raras y mentirosas y tramposas. Pero él no está exento de enfermarse. Como yo, pastor, también no estoy exento de enfermarse. Entonces, tengo que tratar a lo máximo, lo más que yo pueda de mantenerme al margen de aquello que me va a bendecir. No es si quiero, no es si me gusta. Es porque tengo sentido común. Es porque yo no lo quiero enfermar a usted, ni tampoco quiero que usted me enferme a mí. Y creo que me llaman el pastor exagerado. Pero si exagero, exagero por su salud, por su bendición y por la bendición mutua. Estuve en Sázame y a todos los enmascaré. Era un paquete de tapabocas y se acabaron. Y me dijo una hermana que se llama Juan. Pues yo tengo más, pastor, pues tráiganos. Pero eran de las buenas, como este abuelo. Tienen máscaras, pero no se las ponen. Y tienen de las máscaras y tampoco se las ponen. Pero se las pusieron, se lavaron las manos. Y mire, ya antes de que tantos, llegó alguien tosiendo. Y yo, espérate, espérate, ¿qué te va a hacer? No es que tengo una gripa. Ok. ¿Cómo sabes que es gripa? ¿Ya te chequeaste? No, es gripa. Nos diagnosticamos. Ah, es gripa. Es un flu. ¿Cuántos días te han checado de este, para ver si son positivos o negativos? Yo hasta dos meses, sin deberme, sin querer ahí. Pase esta última vez. Le hacen uno tantas cosquillas dentro de la nariz. Pero salí positivo. Digo negativo. Negativo. Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, más vale prevenir que pagar el bill del hospital. Porque el hospital, aunque nos traza a Dios por nosotros y nos ayuda, le van a sacar hasta la última gotita de sangre que tiene. No, es que es interesante lo que está pasando. La economía está por todos lados siendo atacada. Más que nunca. Honra a Dios con tus bendiciones. Y ser prudente con las bendiciones de Dios en tu mayor dominio. No es tiempo de tener un dólar para ver en qué lo gasto. Es tiempo de pensar que pudiéramos estar con las vacas placas. Cuando estaban las gordas, pues gloria a Dios, pero llegaron las placas y ¿qué hicieron? ¿Se comieron a quiénes? A las gordas. Que las vacas placas no se coman tus gorditas de la mañana. Guarda, honra. Honra a Dios con tus fieles, pero también administra tus finanzas con el temor de Dios. Después de todo, no es tú. Dios no lo permitió. Entonces, órdenes, vamos a orar. Dios que se invito. Sí. Perdónenme la interrupción. Está bien. Hay un matrimonio en Montemey. Puedes diré quién no. El día de la mañana fue que el esposo ha estado en Cuba. Y su esposa, los dos están contrateados. Fueron misioneros en Guatemala. Y ahora están pasando un momento muy difícil. Y yo les aprecio mucho. Y como iglesia, creo que tenemos el deber de orarnos por nosotros. Son los dos de Juliano y la hija de nuestra mamá, Torino. Muchas gracias. Sí, hermano. No hay problema. No, no, no. De eso se espera. Está bien, Torino. Si vamos a orar, al igual que ellos, hay muchas familias con este mal. No me gusta dimensionarlo, pero es una realidad. Y no hay acepción de persona. No hay rango. No hay estirpe de gran altura. No. Esto está. Pero gracias a Dios, también están guardando a nuestros niños. Aunque algunos están enfermando y algunos jóvenes. Es que es parejo. Pero vamos a orar. Si tú que me estás viendo, tienes a alguien ahí en tu familia que está afectada con el coronavirus, vamos a orar una oración general. Sí, hermano. Sí, vamos a orar con hermano. Es un hombre ya de edad, avanzado. Y hermano, vamos a orar. Estamos grabando. Queremos entender esto. Y después, si usted que ahora nos lo hacemos de una manera más específica. Pero, gracias. Vamos a orar. Ahí donde está. Si usted gusta ponerse de pie o inclinarse, como usted sienta. Vamos a buscar el rostro del Señor. Es un gozo, amado Dios, acercarnos al pueblo de tu gracia. Es una bendición que sabemos a dónde ir cuando las situaciones son críticas y difíciles. Es hermoso saber cuánto tú nos amas. Y es también hermoso saber cuánto tú nos cuidas y nos proteges. Y tu benevolencia, tu voluntad, está con nosotros. Y más cuando le terminamos, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Oramos por todas las necesidades, comenzando, Señor, con estas infecciones de este mal, de esta pandemia del COVID-19. Oramos por estos siervos tuyos, misioneros, que han sido afectados. Y al igual que ellos, cuantas familias tienen seres queridos afectados, con incertidumbre, e incluso en hospitales. Pero oramos por tu misericordia y tu perdón. Oramos por tu gran, Señor, amor sobre esta humanidad. Que pides que nos volvamos a ti en medio de la dificultad y los problemas. Declaramos por la sangre de Jesús tu obra poderosa, Señor, que se llevó a cabo a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Dice tu palabra que por tu llaga fuimos curados. Tú llevaste el castigo de nuestra paz. Tú llevaste nuestras enfermedades. Y nos apropiamos de esta promesa. Oramos por estos siervos tuyos, estos familiares, estos seres queridos, estas necesidades que hay en el pueblo tuyo. Y nuestros hermanos y familiares que están en este momento intercediendo junto con nosotros. Todos tenemos, Señor, que acercarnos a ti para hallar el socorro. Y hoy lo hacemos en el nombre de Jesús. Trae bendición. Oramos por el presidente, Juan. También se ha declarado, Señor, infectado, su esposa. Que te glorifiques. Es un líder internacional. Pero sobre todas las cosas, es un hombre como cualquiera de nosotros. Que estamos expuestos, Señor, y vulnerables a esta pandemia. Cúbrelo. Trae salud a todo tu pueblo. A esta nación. A las naciones que están siendo atacadas con este virus. Y ese nuevo brote que se está hablando, sea sujeto en el nombre de Jesús. Sea sujeto a toda la obra del diablo. Que se apropia de cualquier momento, instante para dañar. No lo permitas. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Agradecemos a todos esos médicos y doctores. Que los consideramos héroes que están enfrente de la batalla. Con un fin, Señor, de restaurar, de ayudar al débil y al necesitado. Gracias por esos gobiernos que han abierto sus puertas. Todavía sí. A gente que no tiene ni siquiera para comer. Pero estamos en tiempos críticos. Tú vienes pronto. Pero oramos que tú bendigas a cada familia. Sobre todo de enfermedad. Porque no solamente es el COVID, Señor. Sino más, Señor. Asechanse del diablo. Y la reprendemos en el nombre de Jesús. Oramos por el mando Herminio. Está en tus manos. Es un anunciado. Él te ama. Oramos que tú guardes sus días. En paz. En gozo. Y en comunión contigo. Porque Él no se está despidiendo de ti. Sino al contrario. Está, Señor, en tus manos. Encontrarnos un día también en tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle el tiempo a la palabra de Dios. Y queremos en este momento seguir la línea que ha inquietado mi corazón. Gracias, Señor. No es lo mismo hablarle a un individuo como persona que hablar incluso a muchas personas que nos están oyendo. Hay una responsabilidad. Y en medio de esta pandemia, de estas crisis, de estas circunstancias, de estas influencias, de estas amenazas contra la familia, todavía sabemos que Cristo tiene el poder. El carcelero de Filipos, el encargado de cuidar a Pablo y a Silas y a otros prisioneros, él tenía la responsabilidad e incluso su vida estaba de por medio en mantener que Pablo y Silas, un siervo de Dios, dos creyentes en Cristo, que estuvieran en custodia. Cuidados. Es obvio que ellos no se iban a escapar. No solo eso, ya los habían variado a Pablo y a Silas, le dieron una variza, eran las costumbres. Y aparte, los metieron en un cepo, no eran cadenas, estaban inclinados, metían la cabeza, las manos y tenían una posición totalmente incómoda. Pero ellos, dice la Biblia, que a medianoche, que no estaban viendo la televisión, no estaban con el internet, porque hay unos que no pueden dormir, pero ya se acostumbraron a estar en las vigilias de la noche, pero ojalá que fueran en oración. No estaban ahí en eso, empezaron a alabar a Dios. Si hay algo que tenemos que aprender, es que la presencia del Espíritu de Dios, nos insta a adorar en los momentos más críticos de nuestra vida. Creo firmemente que incluso en las circunstancias adversas, el Espíritu de Dios las usa para darnos otra enseñanza y fundamentarnos más en la comunión con Dios. ¿Por qué no es lo mismo orar cuando estoy en crisis, un niño enfermo, un hijo enfermo, esto o aquello que cuando estamos con un bistec asado ahí en las cebollitas y la papa ahí lista para comer? No lo mismo. Cambia, se nos va el hambre cuando estamos en problemas. El diario trata incluso de deprimirnos y algunos por eso caen en depresión, porque su confianza no está en ningún lado. Aún las decisiones encomienda encomienda a Dios tu camino, encomienda a Dios, no es a la deriva, no voy a tomar necesidad nomás porque sí, hay que poner a Dios en primer lugar. Y luego dice, Él le enderezará tus veredas. Porque la tendencia nuestra es a veces dejar el buen camino a un consciente que el camino en el que voy no me está bendiciendo, está creando estragos, está lastimando mi persona, estoy lastimando a los que están alrededor de mí, mi madre, mi padre, mi esposa, mi esposo, y aún seguimos con esa necedad, porque eso es necedad, y la ausencia de la sabiduría y la prudencia. Yo domingo pasado hablé precisamente de que el proverbio 24.3 con sabiduría se edifica la casa o se construye. Me enfoqué en la sabiduría porque incluso es el principio de una vida exitosa o de bendición. Éxito no es a veces lograr ciertos logros, éxito es tener paz con Dios. Y cuando hablamos de que para edificar la casa se adquiere la sabiduría, entonces entramos en el gaaje de la palabra de Dios. Proverbios, por ejemplo, capítulo 1 menciona aspectos de la importancia de la sabiduría. El capítulo 1 de Proverbios dice los Proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel el verso 2 para entender sabiduría quiere usted adquirir más conocimiento de la sabiduría escudrín y Proverbios son 31 capítulos para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes hay varias cosas sabiduría enseñanza que es doctrina y razones prudentes para recibir el consejo de la prudencia está hablando de los Proverbios son consejos prudentes recibir el consejo de la prudencia justicia juicio y equidad sólo los Proverbios van a nutrir van a proveer la sabia divina que no viene de este mundo que viene a alimentar a nuestro ser que es cuerpo alma y espíritu aún habla dice el 5 oirá el sabio y aumentará el saber el sabio es sabio por este aspecto prudente por este aspecto decisivo de compromiso porque hablamos de sabiduría pero no tiene que ver nada con compromiso y sabiduría no necesariamente es inteligencia aunque la sabiduría aumenta el saber pero hay cuantos son inteligentes súper inteligentes pero les falta sabiduría y no hablamos de estrategias no hablamos de métodos para funcionar esta vida porque si los existen el humanismo es uno de los problemas actuales toda la gente está centralizada hoy más en sí mismo en el yo y el humanismo involucra que tú puedes resolver tus propios problemas pero yo he sabido que a quienes realmente se les considera que no pueden resolver sus problemas el Señor se los habla suerte he visto drogadictos con heroína un hermano me dijo hermano yo ya andaba y me lo vi tirado a las calles pero le dije a Dios yo no puedo terminar así ayúdame no había un ministro no estaba en el templo no había alguien estaba orando por él pero él clamó a Dios y Dios lo sacó de la heroína había perdido a su esposa a sus hijos pero Dios lo salvó y luego andaba allá en vez como no tenía trabajo andaba vendiendo sus nopalitos los pelaba y la gloria a Dios por mi hermano pero Dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos él puede cambiar cualquier situación clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes lo que nos hace falta es sabiduría y que sabiduría es el temor a Dios con sabiduría se construye la casa con el temor a Dios las cosas que se hacen a beneficio de mi familia tiene que ver mucho con el temor a Dios y temor a Dios no es pánico es reverencia reconocer que él es Dios cuando uno le regalan unos zapatos o una ropa uno reconoce y agradece a la persona que te bendijo y le agradecemos he visto niños que cuando el papá le da lo que leía hasta brinca el niño hasta llora de pozo porque recibió dice que él es el que nos corona la palabra de Dios salvo 103 el que nos corona de bendiciones el que sacia de bien este término cuando sacia de bien tu boca yo lo quiero aplicar mi forma de hablar va a bendecir y que sacia de bien mi boca que aún lo que como lo agradezco a Dios aún sea un taquito de frijoles pero aquí les tienen a veces todas las abundancias y ni apetito tienen ni ganas aquí es donde es selectivo la forma de comer tú mi hijo que quieres yo quiero esto yo quiero esto y tú que quieres yo quiero hay que ir a un bufet porque ahí agarran cada quien su parte es en este país y en otros países yo también pero el punto aquí es que él sacia de bien tu boca y lo dice de modo que te rejuvenezcas como las águilas este es un término metafórico que hay que entenderlo las águilas las águilas se renuevan y toman una fuerza pero cuando entramos a la palabra de Dios sobre el temor a Dios que quiero seguirme enfocando que es importante fue un medio donde el profeta Jeremías estableció con el pueblo de Israel y Dios habló durante durante el profeta o profetas al pueblo de Israel había sucedido algo el ejército de Babilonia había sitiado por dos años a Jerusalén había abierto brechas en el muro y había entrado e incluso causando todo el daño posible todo el daño más grande y terrible y cruel que no se puede usted se imaginar al enemigo le das una oportunidad no va a entrar a saludarte no va a entrar a cenar contigo como el Señor dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre entraré a él cenaré con él y él conmigo no es lo mismo el enemigo viene para hurtar para matar los elementos básicos de una familia el enemigo está bien entusiasmado para robártelos el problema es que no enfocamos nuestra vida cotidiana en saber qué sigue o qué tengo que hacer o cómo aprender por ejemplo los que se casaron no estudiaron un material antes de casarse casi la mayoría algunos sí los que tuvieron hijos no estudiaron un libro para saber cómo tratar a los hijos porque supuestamente todos lo sabemos o a ver qué sale ella precisamente le preguntó a una mamá que dijo su bebé tiene tres meses o seis meses y le dije tú estudiaste para ser mal no y está estudiando sí te felicito porque si no conoces un terreno hay que aprender a conocerlo el concepto general es ya lo sé oye ya lo sé oye ya lo sé no lo tienes que repetir ya lo sé pero ¿sabían ustedes que saber o aprender es cambiar? cambiar no hay un brindito que no sea un corte es cambiar si tú aprendiste salvo ese algo se manifiesta en el fruto en práctica y en una evidencia de que realmente tú aprendiste salvo lo mismo es con la palabra de Dios no es solamente leerla yo vengo de las generaciones donde la Biblia era el centro en todo el culto esgrima bíblico lo que llamaban lecturas corridas ¿cuáles eran las lecturas corridas? que el que estaba enfrente empezaba a leer digamos el salmo 119 y todos ahí poníamos atención porque teníamos que saber en dónde estaba leyendo y saben por qué aprendíamos más porque las claves de esos salmos tenían sus principios ah ah dijo esto nosotros nos íbamos y seguíamos y así ejercitaban la mente tratando a toda costa de aprender aprender y de guardar la palabra de Dios en el corazón hoy con todos los medios y sistemas y todo el mundo de enseñanza por haber es cuando menos se aprende la gente la palabra en el Cristo y vamos a hacer una observación qué texto nos aprendimos en esta semana o qué pasaje afectó tu vida yo esta semana estuve olegando con el Mateo 15 y me impresionó basado en la familia el tema dejar los niños venir a mí que eso fue lo que prediqué el miércoles y cuando tú entras en un en un momento de meditación descubres que no solamente literalmente era dejar a los niños venir a mí pero en un terreno general hoy e incluso somos los adultos los que impedimos que los niños vengan a Cristo es más hay algunos que hasta les molesta que hagan niños se olvidan que fueron los niños y aún cuando hablamos de sembrar queremos sembrar en personas que incluso entran el corazón duro como el camino y les tiramos la palabra no entra y en otros casos viene Satanás que está muy cerca de ellos y se lleva la semilla sembrada bueno ni se sembró otros se emocionan con la palabra la que cayó los pedregales no hay profundidad crece quiere echar raíces y no puede no tiene entonces viene el sol castigador las crisis las situaciones y esa vida que recibió la palabra superficialmente se gozó pero no tiene profundidad cuando tú ves un creyente que llegó un año o dos años y de repente pum se fue otra vez para atrás no tuvo profundidad no escudriñaba la escritura no oraba ah no pero era culpa del pastor podemos excusarnos de muchas maneras pero se fue no se enraizó Dios quiere gente enraizada Dios quiere que la semilla la palabra florezca tenga fruto y hablaba de la cesárea aún creció pero nunca produjo fruto que quiere decir que hay quienes oye la palabra de Dios pero se involucran en el materialismo se involucran en el medio ambiente dejan los puntos a Dios todo es más importante pero buscar a Dios no existe o lo hago en mi casa mentiras no es cierto no hay como reunirse en la casa de Dios y sentir el gozo que David decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y de Dios ¿cuánto la alabanza por estar en la casa de Dios? hay una alabanza en su vida sigo en el tema de la necesidad de restaurar nuestro hogar sigo en el tema de que si los cimientos en Salmo 11 fueran destruidos que hará justo y sacando una referencia de ese texto mencionan que si el anticristo toma ocasión de derrumbar los fundamentos que puede hacer el justo viene viene un tiempo difícil no va a ser tan complejo que Satanás gane el dominio aún con quien fue parte del pueblo de Dios todos nos queremos ir con el Señor todos queremos que nos vamos a ir con el Señor pero también hay que enfrentar verdades Jeremías entonces hablando de acuerdo de todas las circunstancias en Jeremías 2.29 dice el Señor Jehová entonces utiliza a este profeta y le dice tu maldad te castigará le está hablando de Israel pero vamos a aplicarnos a nosotros tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará hay jovencitos que creen que no importa si le falta ni el respeto a su padre yo bendigo a esos jóvenes que todavía respetan a su padre y a su madre y que los honran y los cuidan y los protegen que no son rebeldes broncelos engreídos a veces con tumases rebeldía tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará sal pues y ven cuán malo cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios es malo y es amargo dejar a Jehová nuestro Dios y luego y faltar y faltar mi temor en ti sin el temor de Dios es un desorden todo no hay dirección de hecho Cristo es la cabeza de la iglesia y cuando venimos a la casa de Dios somos el cuerpo miembros de un cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús cuando se habla al Señor por faltar mi temor en ti dice el Señor Jehová de los ejércitos la falta del temor a Dios puede estar en nosotros te haría la pregunta falta en ti el temor de Dios en ti tenemos el temor de Dios y quizá nos apresuremos a decir que si tenemos temor de Dios pero la verdad es que hacemos tantas cosas que declaran que a todas luces si nos falta el temor a Dios en nosotros cuando hacemos incluso o pensamos hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios por muy buena que sean las razones por más que justifiquemos y argumentemos aún sigue siendo una falta del temor a Dios hay cosas que ya las hacemos al principio teníamos temor pero las hicimos y se van convirtiendo como la 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 ilustración el rey estaba sentado en su trono y empezó a andar una mosca ahí y vinieron sus criados y querían espantarla y dijo ¿qué están haciendo? es que hay una mosca que me puede hacer una mosca y después esa mosca dice que se convirtió en un ruiseñor en un pájaro hermoso y que cantaba muy bonito menos la podían sacar de ella la presencia de ese rey el rey permitió la mosca o permitió al pájaro ruiseñor que cantaba muy bonito y en vez de tornarse en algo molestoso se empezó a convertir en deleite pero después esa pajarito dice que se convirtió en una águila en un buitre que al último se convirtió y ese es el pecado por muy pequeño que sea es pecado y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios los cristianos los cristianos ya no pegan los cristianos ya no practicamos el pecado no estamos exentos de resbalarnos Pablo incluso por eso dijo el que piense estar firme mire y no caiga Pablo mismo dijo que no hay justo ni aún uno nuestras nuestras auto justicias a veces delante de Dios son como trafos de inmundicia lo único que es molestamos a Dios con nuestras actitudes que están relacionadas con nuestra forma de creer y quien te saca o quien le saca de ahí la palabra de Dios pero de la abundancia del corazón habla la boca del muerte solo del corazón es lo que sale del hombre por la boca los pensamientos los adulterios y involucra varias cosas que están ahí en el corazón y en los sociales nos han enseñado a vestirnos bien y a tratar bien y a tener una buena conversación saber el tema aunque no los conozcan por dentro y la iglesia puede caer en ese socialismo de un amor fraternal amén y espero que sea el Espíritu Santo porque en esa en esa base del Espíritu Santo él disierne aún las intenciones de nuestro corazón por la palabra de Dios el temor es una de las cosas que Dios confronta a Israel porque le faltó mi temor entonces la pregunta es nos falta el temor de Dios es posible que sí cuando no cumplimos con responsabilidades obligaciones que involucran la obediencia si toma lo que no es suyo aunque sea un centavo hay falta del temor de Dios en usted hay quienes no se llevan un peli un lápiz pero nos sentimos tan dueños de los bienes del patrón que creemos que son nuestros y nos los llevamos me tocó estar en un trabajo así todo se repartía y más el 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 mayor como que estaba acá con nosotros oye otro oye otro espérate espérate tenemos que ir a donde está la verdadera responsabilidad de decir sabes que está esto me lo vendes o me lo dan si de ahí otra vez pero hay quienes han sido incluso destituidos de sus cargos por eso por eso que no demostraba tener temor a Dios y esto es tan complejo porque cuando tú comienzas con algo que no es bueno va generando más más de hacer de hacerlo lo mismo si haces cosas en escondidas de todos y especialmente de los hermanos del pastor pero ten en mente que jamás lo harás delante de Dios el temor de Jehová dice en Proverbios capítulo 8 13 el temor de Jehová es aborrecer el mal cuando tenemos temor de Dios no es no hacer el mal es aborrecer el mal es enojarse porque alguien quiere violar nuestros derechos usted se no da cuando alguien quiere abusarlo usted le da que si pues es lo que está diciendo la vida cuando tenemos el temor el temor de Jehová es aborrecer el mal la sabiduría y la la soberbia perdón estoy lejos la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco que involucra entonces tener el temor de Dios da sabiduría e incluso una determinación de aborrecer el mal la sabiduría la arrogancia y el mal camino y la boca perversa ¿cuántos tenemos temor de Dios que cuidamos que no sucedan estas cosas en nosotros? decían que un buen jugador un buen carácter se miraba en el deporte cuando hablamos de los jóvenes y me tocó miré un pacificador no no se peleen no estamos jugando somos amigos yo me quedé así uy que pacificador es este hermano pero al rato le tocó a él y agarró el barro y dice como ustedes no se puede se le fue todo los aspectos que vemos no necesariamente son los que Dios ve Dios mira el corazón Dios sabe quienes somos le dan la gloria al Señor el temor de Jehová es el principio de la sabiduría el verso 9 capítulo 9 de Proverbios versículo 10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia es la sabiduría dentro del temor a Dios que me en sí me encamina a determinar conocer más a Dios el anhelo y el deseo de una vida dedicada en una relación más profunda con Dios eso es sabiduría pero comienza con reconocer que es Dios están aquí ¿verdad? el temor de Jehová es manantial de vida el capítulo 14 el verso 27 el temor de Jehová es manantial de vida fíjense todo que otorga el vivir bajo reverencia y amor literalmente a Dios es manantial de vida para ¿qué cosa? apartarse de los lazos de la muerte si hay alguien que están cruzando por diversidad de problemas tienen que tenemos que a veces autoanalizarnos me está faltando el temor a Dios no pues yo 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 sí tengo temor de Dios pero viene la tentación y se nos olvida que Dios está ahí y actuamos con toda como dicen con toda intención yo no sé Dios pero ahorita hasta un lado no te necesito pero involucra este temor encontrar la vida la enseñanza el temor de Jehová es enseñanza el verso 15 36 capítulo 15 33 el temor el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad entonces el temor de Dios también te lleva a bajarte 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 donde estás y porque estamos tan inflados que miramos a todo el mundo de arriba no de abajo a ver sino de arriba pero conforme la palabra de Dios el temor a Dios trae humildad ¿cuántos humildes hay aquí para la gloria del Señor? gloria a Dios el que tiene el temor de Dios su persona será muy bendecida y eso vamos a irnos al salmo 128 dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que teme a Jehová que anda en sus caminos no solo es temer a Dios sino también implica andar con Dios Pablo dijo no satisfagas los deseos de la carne los deseos de la carne son contra el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios contra los deseos de la carne el porcentaje de carne somos ciento por ciento somos carne usted naturaliza ya se cayó de hecho Adán y Eva les faltó el temor de Dios porque si Eva hubiera tenido el temor de Dios no hubiera sido engañada hubiera permanecido firme los fracasos es por falta del temor a Dios muy independiente del cónyuge o de la familia yo puedo hacer todo lo que venga en gana y mi regalada gana pero no lo hago porque tengo a un Dios que me ve un canto cantaba un indio de Veracruz cada paso que das en la senda que vas hay un Dios que te ve y recalcaba Dios te ve Dios te ve mira bien el camino en el que vas Dios te ve Dios te ve engañable jamás tú podrás quien puede contra el Dios divino que nos conoce aún las intenciones del corazón porque para eso usa la palabra de Dios para que penetre esta palabra en más profundo y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón te imaginas si no se lee la Biblia como vas a ver los pensamientos que van a vivir y las intenciones que ya tienes y algunos dicen ¿por qué la Biblia no permite esto? las intenciones del corazón hermanos delante de Dios no va a haber no nos va a ver como nosotros nos vemos porque cuando yo me veo bien guapo bien bonito bien honesto bien transparente bien alineado todo no tengo defectos ay si me compara con los dos no entonces todos tienen defectos por eso existe la crítica la envidia el rencor resultados de no tener el temor de Dios yo vi un pastor que cuando estaba hablando por un pastor bien iba a hablar de él se dio de cachetadas y entendí que lo que estaba haciendo no voy a permitir hablar de mi pastor caminando dos un chino y un americano filósofos el americano quiso impresionar al chino con su filosofía y dice oye empezó a hablar de su filosofía y el chino agarra y se voltea y le dio una cachetada al americano y el americano dice ¿por qué me pegaste? porque no permito que insultes mi mente y mi conciencia ¿cuántos cuidan su mente? ¿cuántos cuidan su conciencia? ¿cuántos cuidan sus ojos? ¿cuántos cuidan sus oídos? ¿cuántos cuidan sus pies? ¿cuántos cuidan sus manos? todo lo que somos todo lo que respiran dice el salmista y debemos apropiarnos todos los que respiran alabe a Jehová ¿y qué es alabar a Dios? reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredades vamos a orar quiero dejar esto en mente el temor de Dios seguiremos enfocándonos y en la prudencia de hecho tengo mucho que hablar pero no quiero estar hablando ya porque vamos a dejar este tiempo para que usted se vaya con una sola palabra el principio de la sabiduría es el temor a Dios con sabiduría se construye la casa y mire que impresionante el salmo 127 si Jehová no edificare la casa ¿cómo entonces Dios puede edificar mi casa? cuando yo determino reverenciar tener respeto y saber que no puedo Él es el que puede hacer todas las cosas ¿cuántos alaban al Señor? y con prudencia se afirmará ¿qué es prudencia? involucra temor a Dios involucra e incluso depender de Dios que lo que afectó al ser humano fue cuando buscó su propia independencia ¿qué pasa con los hijos cuando llegan a los 18 años mi independencia? y no les puedo decir nada pero son responsables de todo lo que hagan y muchos muchachos de esa edad agarran monta y se llenan de compromisos y de problemas que no debieron haber tenido pero les faltó prudencia y con conocimiento se llenarán todas las recámaras conocimiento es precisamente intencionalidad del individuo de proponerse a aprender a conocer y más sobre todo adquirir sabiduría para hallar prudencia en las cosas que hagamos y por eso el servidor dice no sea sabio porque hay otra sabiduría humana que no tiene que ver con el temor a Dios no sea sabio en tu propia opinión y lo dice reconoce al Señor en todos tus caminos proyectos sueños metas encomienda a Dios tu camino no sea sabio en tu propia opinión reconoce a todos sus caminos y Él Él sabe lo que te va a hacer daño a través de decir Señor voy a hacer esto pero si no es tu voluntad estórbalo porque a veces no me la queremos que se haga nuestra voluntad y nos enojamos cuando no nos salen las cosas se las expusimos a Dios pero a veces aún sabemos que a Dios no le gusta ¿para qué estás orando que Dios te diga sí? es no y no punto cero cero de Dios eh respeto a Dios que hizo José en la tentación se desafó de la tentación era real física atractiva sin ruedas toda una postura que posiblemente cualquier hombre caería pero Él dijo momento no voy a ofender al que está allá arriba a mi persona y mucho menos a mi patrón que me ha dado toda la confianza y me ha reservado tu vida en el mundo allá fue wow que inmenso José pero cuando hablamos de demor a Dios no importa que venga lo que venga tu posición Daniel dijo y propuso en su corazón no contaminarse vea este hay un texto para el COVID y propusimos en mi corazón no contaminarme con la comida del Rey normalmente los estragos es cuando nosotros quitamos el temor de Dios y nos relacionamos con el sistema totalmente corrupto hay trabajos que si no debes de estar ahí mejor no estés porque si te vas a corromper mejor salte de ahí si los pecadores te quisieran engañar no lo permitas cierra tus oídos cierra tu boca aléjate de ellos cuando se trate de contaminación cuando se trate de ayudarlos háblales de Cristo mantén un mar que en una distancia ellos no conocen a Jesús tienen que ver a Jesús a través de nosotros de nuestro carácter y volvemos a la familia la restauración familiar comienza en cada uno de nosotros como individuos en el temor a Dios hay más pero ahí lo dejan vamos a orar y darle gracias a Dios usted cree que tiene el temor de Dios si gloria a Dios usted cree que no lo tiene pues es tiempo decirle Señor perdóname que este texto de Jeremías que dice porque faltó mi temor en ti por eso vinieron estas cosas amargas y malas ahí donde estás y tú sientes que tu vida ha vivido a la deriva sin el temor de Dios haciendo lo que tú y yo queremos tengamos cuidado porque no hay bendición ¿quién es la bendición de Dios? ¿qué padre no busca la bendición para su familia? todos pero hay que respetar y reconocer que le damos cuentas todo momento al Señor Jesucristo padre te agradezco por este momento de la gracia y por reconocer que me exhortas por tu palabra y me confrontas a una verdad absoluta no una invención de hombres sino a reconocer si realmente yo vivo consciente de que tú me creaste y me formaste en el vientre de mi madre y que aún Señor con tu gran amor y misericordia Señor has guardado nuestra vida aun cuando el temor a ti nos ha faltado perdóname pero hoy queremos acercarnos a ti que no falte tu temor el temor de reverencia reverenciar de saber de ti no nos podemos escondar no podemos Señor engañarte al contrario nos engañamos a nosotros mismos pero gracias que no falte el temor en nuestro corazón porque es sabiduría que no falte Señor la disposición concreta de alejarnos de lo que no nos bendice y que no honra tu nombre guarda todo que somos para la gloria de tu nombre amén Dios nos bendiga y Dios nos guarde con tu nombre de la gloria de Jesús Cristo te ayude y ahora forma tu casa forma tu casa sobre la gloria que es mi santa lluvia que me canví y yo soy de cielo de viento pero tu brazo no se caerá En el mar de Dios, te sorprende el mundo, el mundo pasa, no se unirá. En la roma de Dios, se unirá a la tierra, en Cristo Jesús y ayudará. En la roma de Dios, se unirá a la tierra, en Cristo Jesús y ayudará. Desde el camino se sorprendió, llegó en mi casa, no se caerá. Desde el camino se sorprendió, llegó en mi casa, no se caerá. Que estemos teniendo una vida con respeto, con honor y temor a valenciar al Creador de tus hijos.